Hola, buenas tardes a todos. Estamos una tarde más aquí en el curso gratuito Biesphere PowerCLI del blog Pipo2h y estamos en este tercer webinar donde vamos a hablar de las redes virtuales y el almacenamiento y vamos a mostrar cómo gestionar estos recursos a través de PowerCLI. En este webinar hablaremos de nuevo acerca del profesor. Estará claramente dividido en dos partes en la cual veremos una parte de red y otra de almacenamiento. En esta parte de red veremos la arquitectura de red, resumen de los commandlets para redes virtuales, trabajar con los adaptadores de red del host, trabajar con los switches virtuales, trabajar con políticas de teaming, trabajar con switches distribuidos y trabajar con los grupos de puertos virtuales, lo que son los portgroups. Esta será la parte de networking. Y a la parte de almacenamiento veremos arquitectura de almacenamiento, resumen de los commandlets para almacenamiento, configurar ISCASI, reescanear nuevo almacenamiento, añadir data stores y por último configurar una política multipath. Dicho esto, pues comenzamos con acerca del profesor. Pues como he comentado en otras ocasiones, más de 15 años en experiencia de TI, implemento también productos de VMware, desde 2004 trabajo con la virtualización, formo parte del VMware Europe y el VMware Forum, así como de las comunidades de VMware en los grupos de usuarios y también como moderador de estas, artículos sobre VMware que podéis encontrar en el blog, soy instructor de cursos no oficiales de VMware y nada, certificaciones y galardones que ya se muestran ahí. Comenzamos con la arquitectura de VMware. Aquí podemos ver la imagen que nos ofrece VMware de la arquitectura de red para lo que son switches virtuales estándar y nada, esta arquitectura de red nos va a servir para poder saber que gestiona cada commandlet. Tenemos los commandlet, el commandlet get vmhost network, que ese commandlet es a nivel de host, como lo indica su sustantivo vmhost y en él nos devuelve información sobre si ISCASI está configurado o no está configurado, así como ese es el commandlet, así como ese es el commandlet que se utiliza para rescanear en busca de nuevos datastores vmfs o nuevas loons que se hayan presentado a nuestros hosts. El siguiente nivel que tenemos sería el get vmhost network adapter. Estos network adapter, pues quería comentar, he dicho anteriormente, estaba pensando en la parte de almacenamiento, el get vmhost network network, nos da la opción de configuración de los DNS y lo que es el routing del host, estaba pensando en la parte de almacenamiento, DNS y routing del host. Y el get vmhost network adapter es para gestionar los adaptadores de red, las vmnic y también las nics del tipo vmkernel, las nics virtuales. A continuación tenemos el commandlet get virtual switch, que nos devuelve información del siguiente nivel que sería el virtual switch. Como sabéis, pues las nics físicas están conectadas al virtual switch y del virtual switch tenemos a un nivel por encima lo que son los portgroup y con el commandlet get virtual portgroup obtendremos información de estos. Y por último tenemos el network adapter, que con get network adapter obtenemos información de los adaptadores virtuales que tienen las máquinas virtuales. Un resumen de estos commandlet para las redes virtuales, pues tenemos lo que es la categoría vmhost network que permite gestionar DNS y routing del host, como hemos comentado anteriormente. La categoría vmhost network adapter, que permite gestionar adaptadores físicos y virtuales. La categoría virtual switch, que permite gestionar los virtual switch que enlazan las nics y los portgroups. La categoría virtual portgroup, que permite gestionar los portgroups que enlazan las virtual nics de la máquina virtual con el virtual switch. La categoría que incluyen esos comodines vd, permite gestionar switches distribuidos. Esta nueva categoría, estos nuevos commandlet aparecen con este release número 2 de PowerCLA 5.1. Y por último, para la gestión de las virtual nics de máquinas virtuales, tenemos la categoría network adapter, que es para gestionar todo lo que es lo referente a máquinas virtuales en sus adaptadores. Dicho esto, pues vamos a ver estos commandlet que se encuentran disponibles. Ahora que he abierto PowerCLI, el otro día, Sebastián Greco, me facilitó información de cómo aumentar la ventana de PowerCLI. Aquí, sacáis las propiedades y en diseño, en el tamaño de la ventana, podéis ampliar lo que es el ancho y el alto. Y así obtendréis más información de la que aparece. Gracias Sebastián por darnos este tip. Aquí, pues vamos a mostrar la información de esos commandlet que hemos dicho que están disponibles para redes virtuales. Si ejecutamos get v commandlet, y mostramos con los asteriscos, hemos dicho network, pues vmhost network. Aquí tenéis los commandlet referente tanto vmhost network como network adapter. Si sacásemos la ayuda de get vmhost network, aquí podemos ver que este commandlet solicita la información de la red de los hosts en un sistema vcenter. Este commandlet solicita lo que es la configuración. Y nada, si le damos al espacio, tenéis los parámetros que hay que utilizar, como bien host, que es obligatorio. Y aquí tenéis unos ejemplos en los que solicita la información del host. Si cogemos y ejecutamos, lo veremos a posteriori, estos diferentes commandlet para ver la información que nos muestra. Si sacamos también la ayuda de network adapters, pues aquí que solicita información de los adaptadores de red, como veis tenemos dos opciones. Una opción que va orientada a los adaptadores normales, las NICs, y este orientado a NICs conectadas a switches distribuidos. Tenemos los diferentes parámetros que son obligatorios y nada, como sabéis el comando de ayuda con la opción full muestra bastante información. Aquí pues como podéis observar, está solicitando en este ejemplo todo lo referente a adaptadores de tipo vmkernel. También hemos dicho que disponíamos, si sacamos con vcommand, tenemos todo lo referente a network. Aquí tenéis network adapter, que era la parte de máquinas virtuales. Con get network adapter, pues tenemos todo lo que solicita información de los adaptadores de máquinas virtuales. Teníamos también get virtual switch, que solicita información de los virtual switch que decidamos. Aquí tenemos tres opciones diferentes que se pueden lanzar. Y esta primera opción, que es la más utilizada, pues podemos decir, si queremos, de tipo estándar o de tipo distribuido, los virtual switch que nos muestre. Y todos los parámetros de este comandlet que son obligatorios. Así como este primer ejemplo solicita la información del virtual switch de una máquina predeterminada, para saber por qué virtual switch está saliendo. Y este segundo ejemplo solicita todos los virtual switch que estén disponibles en el datacenter con nombre MyDatacenter. También decíamos que teníamos el comandlet virtual port group. Que este comandlet solicita la información de los port groups. ¿Qué opciones tenemos en la opción de port groups? Pues preguntar por un VM host, una máquina virtual, el virtual switch sobre el que queremos preguntar, datacenter, si es estándar distribuido y diferente información. Pues esto serían todos los adaptadores, todo lo que tenemos referente a los comandlet para el networking. Os comentaba que también teníamos unos comandlet que habían aparecido nuevo, que era get v-command con los comodines de vd y nos devolvía todo lo referente a comandlet para switches distribuidos, que han aparecido nuevos en esta release 2 de PowerCLEI. Y ahora veremos diferentes ejemplos para ir utilizando estos comandlet. Voy a continuar, estaba por aquí viendo, vamos a ver, para continuar. Vamos a trabajar con los adaptadores de red del host. En este caso el comandlet get vmhost network adapter proporciona información de los adaptadores físicos y virtuales. En este caso, como os comentaba, las vmnic y las redes, los adaptadores virtuales vmkernel. No requiere parámetros obligatorios y tenemos como opcionales physical y vmkernel. Dependiendo del parámetro que pongamos, pues nos ofrecerá una información u otra del tipo de adaptador. El comandlet new vmhost network adapter ayuda a crear virtual niks del tipo vmkernel y service console si aún estamos en vsphere 4. Y parámetros obligatorios. Necesitamos declarar el virtual switch para poder crear esa virtual niks de tipo vmkernel. Y tenemos como parámetros opcionales vmhost para hacerlo en un único host o si le pasamos con el pipe get vmhost a todos los hosts que nos devuelva, vcenter. Y también como opcional el port group para decir en qué port group queremos poner el puerto, la niks virtual vmkernel. Y por último tenemos el comandlet set vmhost network adapter que permite modificar adaptadores físicos y virtuales. En los físicos nos permite cambiar lo que es duplex, la velocidad y la negociación. Y en el virtual pues podemos configurar lo que es ip, dhcp, la mtu, si se va a utilizar para vmotion, para management, para diferentes checks que veis disponibles durante la creación de una niks virtual del tipo vmkernel. Y para ello pues vamos a obtener información y configurar los adaptadores de red y vamos a ver una demostración. Lo primero que vamos a hacer, voy a ver si ya tengo arrancada la infraestructura, si es, nos vamos a conectar a nuestra infraestructura. A través de vcenter voy a solicitar las credenciales, imagino que esto ya lo lleváis bastante bien lo que es conectaros y demás. Perdónad el atraso y todos los inconvenientes, pero no sé qué es lo que puede estar ocurriendo con, en esta vez con el chat y demás. Aquí ya estamos y lo primero que vamos a solicitar es get vmhost network adapter. Esto va a solicitar información de los adaptadores de red que existan actualmente. Aquí aparece, como podéis observar, tenemos cuatro adaptadores físicos desde el 0 al 3 en dos servidores y los puertos vmkernel de ambos, la 1.11 y la 1.12. Si dijésemos que tan solo queremos del tipo physical nos mostraría tan solo las vmnic y si decimos que queremos del tipo vmkernel nos muestra los puertos vmkernel que tenemos actualmente. También pues vamos a ver cómo crear un adaptador de nuevo del tipo vmkernel. Para ello pues vamos a ver la ayuda del commandlet vmhost network adapter y vamos a ver qué es lo que solicita y lo que requiere. El nuevo adaptador vmhost network adapter pues no es obligatorio el host, tampoco es obligatorio el port group ni el port id. El virtual switch como podéis observar si es obligatorio, tenemos que decir en qué virtual switch queremos crearlo. La ip no es obligatoria. La subred tampoco es obligatoria, la mac tampoco, la mtu tampoco, console.nic tampoco sería, vmotion o fault tolerance tampoco es requerido, ni pv6 ni ninguno de estos otros. Pero entonces solo necesitábamos el virtual switch, vamos a hacer la prueba, new vmhost network adapter en el virtual switch. Como no sabemos el virtual switch podemos utilizar get virtual switch y nos devuelve los diferentes virtual switch que existen. Aquí tenemos virtual switch estándar, ambos cero, nos vamos a quedar con ellos. Los vamos a guardar si queremos en una variable que sea v, si ponemos v aquí lo tenemos y si a v no le podemos pasar el parámetro vmhost para saber en cuál está. Pero bueno, teniendo los virtual switch ya podemos decir set vmhost network adapter en el vmhost si queremos en el 11 o si quisiéramos lo podríamos hacer. Lo podemos hacer en dos host a la vez. El virtual switch vamos a pasarle $v, la ip 1111 y la subred nos da un error. Porque el tipo de parámetro que el tipo de parámetro que le hemos metido de virtual switch no es válido porque ahí van dos virtual switch y tan solo estamos declarando un host. Entonces virtual switch cero. Y vemos que más nos requiere. Debemos especificar un port group decimos get virtual port group vamos a poner get vmhost a ver si nos permite pasar ese parámetro por pipe. Ahí lo tenemos. Le vamos a decir que lo queremos en el port group. Vamos a ver de nuevo cuando vmhost network adapter full sacamos la ayuda. Y aquí crea un nuevo puerto vm kernel en el virtual switch myvirtual switch con lp obtenida y nos saca la información que necesitamos. Vamos a escribir esa información. Lo vamos a hacer en vez de command con get help para que se quede el final. Y aquí ponemos examples y vamos a coger uno de los ejemplos. Crea un puerto vm kernel en el virtual switch y asignar una ip estática. Declaramos el host y declaramos el virtual switch. Nosotros no necesitamos ni host ni virtual switch. Nuestro fallo ha estado no haber puesto un port group. Tenemos que crear el nombre de ese puerto vm kernel con la opción de port group. Si venimos aquí y le vamos a dar un nombre de test vmk y ya no ha creado el port group. Si nos vamos a nuestro vCenter conectamos con nuestro vSphere client. O incluso mientras se conecta hacemos un get vm host network adapter del vm host del tipo vm kernel. Nos aparece tanto el puerto vm kernel 0 como el vm kernel 1 que hemos creado. Y si nos vamos a nuestro host 1.11 al apartado de configuración y a la vez a networking aquí tendremos test vm kernel que es el nombre que nos solicitaba. Ahora vamos a ver cómo utilizar el parámetro set vm host network adapter. Le vamos a sacar la ayuda una vez más y vamos a intentar cambiar de una tarjeta física la opción duplex. Tenemos que indicar la physical nick, el requerido es obligatorio y vamos a utilizar el parámetro duplex. Donde los valores válidos son full y half. Vamos a obtener primero get vm host network adapter del vm host 1.11 que sean physical. Aquí lo tenemos, nos vamos a quedar con la vm nick 3, con la última. Y de esta vm nick 3 vamos a sacar el format list. Aquí tenemos que full duplex está en falso, vamos a sacar por ejemplo la de la nick 0 y aquí está en true. Esto es porque la nick forma parte de un virtual switch o no. Así que para poder ver el cambio lo vamos a hacer en la vm nick 0. Set vm host network adapter del vm nick 0. Si el número duplex era half o full, esto no nos funcionará porque no estamos declarando ningún host. De todos modos lo vamos a lanzar y no se puede convertir el valor porque tenemos que primero sacar las nicks. Entonces decimos, vamos a guardar en una variable get vm host network adapter del vm host 1.11, las physical, ahí las tenemos. Las vamos a guardar en una variable. Si nos quedamos con la 0, nos devuelve lo que queremos y vamos a probar ahora. Set vm host network adapter physical nick, le decimos $p 0, duplex half. Tendríamos que ambos, si utilizamos duplex, también el bit rate, es decir la velocidad. Vamos a ver si podemos cambiar algo que no sea el duplex. La autonegociación. Y nos dice que si queremos cambiar esa autonegociación. Primero vamos a ver cómo está. Get vm host network adapter o mejor, como ya lo tenemos guardado en una variable, que es esta. Sacamos format list. El bit rate está a 1000. A ver si encontramos por aquí la autonegociación. Si no, sacamos la ayuda. Autonegociación. Usar este parámetro solo si el duplex y el bit rate no están configurados. Vamos entonces a configurar este y el bit rate a 100. Nos dice que si queremos cambiar estos valores, le decimos que sí. Y si solicitamos información. Acaba de cambiarlo, aquí atrás lo podéis observar. 100 half. No muestra esta información porque la variable ha guardado los datos antiguos. Tenemos que solicitar de nuevo la variable. Ahora lo sacamos. Y aquí tenéis que está a 100 y el full duplex a false. La vamos a poner de nuevo como debe estar. A full y a 1000, que sí. Aquí atrás ya ha cambiado de nuevo a 1000, a full y la tenemos como teníamos. Y por último el puerto vm kernel que hemos creado. Vamos a ver cómo cambiar la mtu. Entonces set. Ahora nos tenemos que quedar con el puerto vm kernel. Get vm host network adapter. Del vm host 1.11. Vm kernel. Nos queremos quedar con la segunda. Esto lo vamos a meter en una variable. Y si nos queremos quedar con la segunda. La tenemos ahí. Y le vamos a configurar. La mtu. Set vm host network adapter mtu. Vamos a hacer primero para que lo veáis el valor que tiene. Mtu 1500. Aquí lo tenemos. La vamos a cambiar a 9000. Set vm host network adapter. Physical nick. No. Virtual nick. Vmk. 1. MTU. 9000. Decimos que sí. Ya la ha cambiado. Volvemos a guardar la información. Y vamos a ver ahora. Aquí la tenéis. La mtu. La hemos cambiado. A 9000. Tenéis alguna duda. Recordad que en esta ocasión. Las consultas por Twitter. Si no tenéis ninguna duda. Y me seguís escuchando. Continúo. Ahora vamos a trabajar. Con los switches virtuales. El commandlet. Get virtual switch. Proporciona información sobre el virtual switch. Virtual. No necesita. No hay parámetros obligatorios. Tenemos parámetros opcionales. Vm. Envian host. El commandlet. New virtual switch. Nos permite crear un virtual switch. En el vm host. Que indiquemos. Y si tenemos como parámetros obligatorios. El vm host. Y el nombre de ese virtual switch. Y como opcionales. Si queremos incluir las niks. Que van a formar parte de ese virtual switch. Su mtu. Y los números de puertos. Como otras opciones. Y el commandlet. Se virtual switch. Nos permite modificar. Diferentes parámetros. Es obligatorio. Utilizar el parámetro. Guión virtual switch. Y podemos cambiar. Pues los números de puertos. La mtu. Las niks. Y por último. Si queremos eliminar un virtual switch. Tenemos el commandlet. Remove virtual switch. Y hay que indicar el parámetro guión virtual switch. Para decir que virtual switch queremos borrar. Vamos a ver de nuevo. Una demostración. Limpiamos la pantalla. Y si ejecutamos get virtual switch. Nos va a devolver los virtual switch. De ambos host. Vamos a crear un nuevo virtual switch. En esta ocasión lo vamos a intentar crear. En los dos host. Entonces. Sacamos la ayuda. De new virtual switch. Podemos declarar. El parámetro bien host. Además. Soporta canalización. Es decir. Podemos hacer un get vm host. Pipe. Y el comando. Y como obligatorio. También tenemos el nombre del virtual switch. Pues vamos a probar. Hacemos un get vm host. Esto nos devuelve los dos vm host. Y si le ponemos new virtual switch. Con el name. Test. Le damos a crear. Y nos ha creado. Los dos virtual switch. Si nos vamos. A nuestro vm center. Y consultamos. Aquí podéis observar. Que tenemos un virtual switch. Llamado test. Y en el otro host. Otro virtual switch. Llamado test. Como observáis. No hay asociada. Asociada ninguna. Ninguna nick. Así de fácil. Pues creamos. Un virtual switch. Ahora vamos a incluirle. Nicks. Hacemos un set. Virtual switch. Primero. Siempre hoy vamos a utilizar. Mucho la ayuda. Para ir acostumbrándonos. Y aquí tenemos. New virtual switch. Requiere obligatoriamente. El vm host. Y soporta la canalización. Le pondremos la canalización. Entonces por delante. Tenemos que indicar. El nombre. Y. Especificar. Las nicks. Que queremos. Poner. Vamos a hacer la prueba. Get vm host. Y de esto. Get vm host. Hacemos. Get virtual switch. Con el name. Test. Aquí tenemos el test. Vamos a guardar. A ver si no. No hace falta. Set. Virtual switch. Nick. Y aquí seguramente. Tendremos que guardar. Previamente. Las nick. En una variable. Vamos a ver si coge. La 2. Parece ser que también la coge. Así. Que le decimos que sí. No ha requerido. Incluirlas en una variable. Pero lo podríamos haber hecho. Como podéis observar. En el virtual switch. Test. Hemos incluido la web nick 2. En ambos host. Aquí como podéis observar. Ya tenemos nuestro virtual switch. Y por último. Vamos a eliminar. Este virtual switch. Pero no lo vamos a eliminar realmente. Vamos a utilizar el comando what is. Para que veáis. Que ocurriría. Si hacemos un man. De remove. Virtual switch. Con full. Nos dice que obligatoriamente. Hay que indicar el nombre del virtual switch. Pues. Hacemos un. Remove. Virtual switch. Con el virtual switch. Test. Y vamos a ver. Si este comando funcionaría. Como podéis observar. Haría. Dos remove. Ha aparecido. Dos veces. Lo eliminaría. De ambos host. Podemos probar. Si. Seleccionamos. Get. Bien host. A ver si lo podemos borrarlo. Tan solo. De un host. What if. Esta opción. No está permitida. Como vamos a dar. El nombre del virtual switch. Vamos a probar con. Get. Bien host. Aquí hacemos un. Get. Virtual. Switch. Name. Test. Ya tenemos tan solo ese. Lo vamos a guardar en una variable. Y vamos a probar con esa variable. A ver si nos permite. Tan solo eliminar. Ese virtual switch. Y no el de ambos. Servidores. La variable se llamaba t. Con el what if. Como podéis observar. Tan solo nos aparece una línea. Nos quiere decir. Que si podemos eliminar. Tan solo el de un host. Pero hemos tenido que previamente. Quedarnos con el objeto. Virtual switch. Del host. Que queremos. Eliminarle el virtual switch. Si borrásemos el what if. Eliminaríamos. Ese. Lo vamos a hacer. Decimos que sí. Y nos está eliminando. El del host. Uno. Aquí estamos. Ya no tenemos virtual switch. Y el host. Dos. Ha quedado. Intacto. Volvemos. A nuestras diapositivas. Y ahora vamos a ver. Cómo trabajar con las políticas de teaming. Ya sabéis que cuando creáis un virtual switch. Pues. Se le crean unas políticas. De teaming. De balanceo. Y eso lo conseguimos. Con el command let. Get. Nick teaming policy. Nos va a proporcionar información. Sobre políticas. De teaming. Del pro group. Y de virtual standard switch. Es decir. Este comando. Solo. Solo. Funciona. Con. Virtual standard switch. Con distribuidos. No está disponible. Si queréis utilizar. Con distribuidos. Hay que hacerlo a través. De la API. No se puede hacer. A través de. De los command let. Como parámetro obligatorio. Tenemos que poner virtual switch. O por group. Dependiendo de lo que queramos. Y el command let. Set. Nick teaming policy. Podemos modificar. Política de balanceo de carga. Política de detección de fallo. Política de notificación. A switch. Y otras. Nada mejor que. Verlo con. Con un ejemplo. Limpiamos la pantalla. Y hemos dicho que con. Nick. Teaming policy. No nos devuelve. Porque. Era obligatorio. Pasar. Unos parámetros. Vamos a ver. Cuáles serán. Los obligatorios. Como obligatorio. Tenemos que decir. El virtual switch. Vale. Pues. Get nick teaming. Virtual switch. V switch. Cero. El predeterminado. Y ahí tenemos. Y ahí tenemos. Los dos virtual switch. De ambos host. Le hacemos un format list. Y nos aparece que. El virtual switch. Es el virtual switch cero. El pick on interval. Está a uno. El método de balanceo. Es por source ID. Tenemos que notifique. Cómo detecta los fallos. Que es con link status. Y diferente información. Que tenéis. Disponible. Esta misma información. La podríamos haber obtenido. Con get. Virtual switch. Standard. Y hacemos un get. Nick teaming policy. Nos devuelve la misma información. Con un FL. Ahí la tenéis. Disponible. Y lo mismo. Con get. Virtual. Por group. Get. Nick teaming policy. FL. Y ahí tenéis. Los errores. Que han aparecido arriba. Es porque. Tengo switches distribuidos. Si pongo. Standard. Ya no me aparecen. Los errores. Por eso. No se puede utilizar. Este command let. Para consultar. Las políticas. De los switches. Distribuidos. Y. Vamos a ver. El. Command let. Set. Nick teaming policy. Con la opción. Full. Requiere. Virtual switch. Policy. Es obligatorio. La podemos obtener. Con el get. Nick teaming policy. Network fill. El resto de opciones. De parámetros. Son opcionales. Y si hacemos. La opción de virtual. Por group policy. Eso es requerido. Obviamente. Ese objeto. Que se puede obtener. Con get. Nick teaming policy. Pues vamos a. Buscar los ejemplos. Y vamos a hacer el ejemplo 1. Es decir. Le vamos a cambiar. La política. A algo en concreto. Aquí aparece. Que hace un get virtual switch. De un switch. En concreto. Y después. Le facilita. La load balancing policy. Se la pone. En source. Mac. Vamos a probarlo. Nosotros. Se hace un get. Virtual switch. En el bien host. Que hemos dejado el test. Estándar. Y tenemos test. Hacemos name. Test. Y a este. Name test. Que ya nos hemos quedado con él. Hacemos un get. Nick teaming policy. Ahí ya nos aparece. La información que queremos. Si esto lo guardamos. En policy. Ya le decimos. Policy. Si le hacemos un FL. Nos salen las políticas. Tenemos. Como podéis observar. El load balancing policy. Está en source ID. Vamos a cambiarlo. Con set. Nick teaming policy. Y vamos a ver. Load balancing policy. Por source. Mac. Hacemos enter. Lo debe haber cambiado. Volvemos a. Solicitar la información. De ese virtual switch. En concreto. La listamos. Y aquí tenéis. Anteriormente. La política de balanceo. Estaba como source ID. Y ahora. Hemos conseguido cambiarla. Como source MAC. Vamos a devolverla. Como estaba. Vamos a ver. Dónde lo tenemos. Source ID. Y la dejamos. Como estaba. Si no de nuevo solicitamos la información. Sacamos un policy FL. Ya la tenemos. Source ID de nuevo. Como veríamos. Como veríamos. La política. De un switch. Distribuido. Pues. Tendríamos que hacer. Get. Vd switch. Tenemos dos virtual switch. Que estaban ahí. Creados. Si elegimos. El. Vd. Switch. Cero. Tenemos este. Zan solo. Si le pasáramos la API. Con get view. Atacaríamos a través de la API. Aquí tenéis. Toda la información. Que podemos atacar a través de la API. Y esta información. Podemos consultarla. En la API. De VMware. Si nosotros aquí. Guardásemos. En una variable. Que sea. Vdse view. Igual. Vamos a ponerlo aquí. Vdse view. Igual. Y vamos a hacer ahora. A través de la API. Vdse view. Aquí tenemos la información. Si yo aquí pusiera. Vdse view. Y quisiera acceder a config. Pongo config. Me devuelve. Información de config. Voy atacando. A través de los métodos de la API. Si después de config. Veo aquí. Diferentes opciones. Que puedo consultar. Voy a consultar. Default. Port. Config. A través de default. Port. Config. Aquí podéis observar. Que tenemos. AppLink. Timing. Policy. Pues solicitamos. La AppLink. Timing. Policy. Y aquí. Ya como podéis observar. Podríamos consultar. Por ejemplo. Cuál es. La política. Si ponemos. Nos dice. Que está. Por source. Id. Si solicitamos. Como está. El notify. Switches. Nos dice. Que está. Intrue. Y que no está. Heredado. Y esta. Esta era la parte. Que os decía. A través de la API. De VMware. Estos pasos. Que yo he mostrado. Podéis verlo. En la API de VMware. Os aparece. Estos objetos. Que lo podéis consultar. Y. Y pasando. Por cada uno. De los. Diferentes objetos. De la API. Aquí. Podríamos ver. Por ejemplo. Pues. Un summary. Donde nos da información. Sobre. El nombre. Del virtual switch. Número de puertos. Si tuviese. Información de contacto. Pues. Pondríamos contact. Y nos devolvería. Información de contacto. Pero está en blanco. También podemos. Aquí. Solicitar. Con la API. Que información. Más. Tenemos por aquí. Interesante. Capability. Soportada la operación. De switches distribuido. Aquí podemos seguir. En. Future supported. Podemos. Seguir. Adentrándonos. Soportado. Vs. Spand. LACP. Si queremos consultar. Por LACP. Entramos. Y nos dice. Que está soportado. LACP. Es decir. A través de la API. Podéis hacer. Absolutamente. Todo lo que necesitéis. Que no se pueda hacer. Por commandlet. Si tenéis alguna duda. Recordad. Que hoy las consultas. A través de Twitter. Porque. No funciona bien. La parte de. De. Go to webinar. Continuamos. Vamos a trabajar ahora. Con switches distribuidos. El commandlet. Get. V de switch. Nos proporciona información. Sobre. El switch virtual distribuido. Nuevamente. Nos solicita. Nos requiere. Parámetros obligatorios. Nos va a consultar. El virtual switch. Que se vean a través. De vCenter. Como opcional. Tenemos. Vm. Para saber. Información sobre el virtual switch. Distribuido. Sobre el que está corriendo esa vm. Vm host. Para consultar uno en concreto. Y location. Por si tenemos. Diferentes. Carpetas. Para organizar nuestro virtual switch. Tenemos el commandlet. New. Vd switch. Que nos ayuda a crear. Un virtual switch distribuido. Si es obligatorio. Darle un name. Y un location. Recordad. Que el location. Lo obteníamos. Con el commandlet. Get folder. Como opcional. Después tenemos. Versión. Recordad. Que podemos crear. Virtual switch. Distribuido. En diferentes versiones. Dependiendo de los host. Vsphere. Que tengamos. También. MTU. Puertos máximos. Como otras. Opciones. El commandlet. Add. Vd switch. Vm host. Nos agrega un host. A ese switch. A ese switch. Distribuido. Que hemos creado. Pero no nos incluye las nicks. Tan solo hace ese host. Miembro de ese virtual switch. Distribuido. Pero no agrega nicks. Son obligatorios. Dar el nombre del virtual switch. Distribuido. Así como el vm host. Que queremos agregar. Tenemos después. El commandlet. Que si agrega. Adaptadores de red. Donde añade adaptadores físicos. De un host. Al virtual switch. Distribuido. Y como parámetro obligatorio. Tenemos que facilitar. El vm host. Network adapter. Y a que switch. Distribuido. Queremos agregar. Esas nicks. Y por último. Pues tenemos el commandlet. New. Vd. Por group. Que queda un pro group. Distribuido. Como obligatorio. Le tenemos que dar el nombre. Del virtual switch. Y un nombre. As por group. Y como opcionales. La vlan id. Los números de puertos. O notas. As por group. Dicho esto. Pues. Vamos a verlo. En un ejemplo. Vamos a conectarnos. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Get v. Decíamos que. V command. Con vd. Obtenemos todo. A nivel de switches distribuidos. En esta versión. Release 2. De PowerCli 5.1. Si hacemos un get vd switch. Aquí tenemos estos dos virtual switch. Para hacerlo bien. Vamos a eliminar. Estos virtual switch distribuidos. Y los vamos a crear. Desde cero. Ya habéis visto como funciona el comando get. Si hacemos de nuevo un get vd switch. Ya no tenemos nada. Y vamos a crear un nuevo virtual switch. Distribuido. Decíamos que era new vd switch. Pero antes vamos a sacar el man. Y la ayuda. Contact details no es necesario. Contact name tampoco. Notas tampoco. Los puertos. Hacia. Salientes tampoco. Los uplink. Si requiere un nombre. Y requiere un location. Vale. Pues. Requiere un nombre y un location. Decíamos que con get folder. Obteníamos. Las diferentes ubicaciones. Ubicaciones. Nuestro location. Será. En network. Porque estamos creando un objeto de network. Entonces. Diremos. New vd switch. Con el name. Curso. En el location. Network. Si nos vamos. Actualmente. A nuestro host. A. Networking. No tenemos. Switche distribuido. Tan solo. Un port group. De un virtual switch. Estándar. Decimos que cree. Y nos ha creado. Aquí tenéis. El virtual switch distribuido. Llamado. Curso. Un get vd switch. Y ya tenemos ahí. Nuestro. Virtual switch. Distribuido. Ahora vamos a agregar. NIC. Para las NIC. Teníamos. Get. Bien. Host. Network. Adapter. Nos daba información. Y vamos a coger. La vmnic. Uno. Para agregar. Esa. Vmnic. Uno. Vamos a ver. Cómo se hacía. Decíamos. Que teníamos que ejecutar. Primero. Agregar. Un host. Añadimos. Un. Virtual switch. Vd switch. Host. A que. Virtual switch. Distribuido. A llamado. Curso. Nos solicita los nombres de los hosts. Nos dará error. Entonces. Get. Bien. Host. Add vd switch. Bien. Host. Add vd switch. Curso. Vamos a ver. Si soporta. Pipe. Que a lo mejor no soporta. Man. Add vd switch. Host. Full. Acepta canalización. False. No acepta. Canalización. Entonces. Por eso no nos está. Funcionando. Pues. Cogeremos. Vamos a meterle una variable. Que sea. T. Get. Bien. Dollar. T. Ahí lo tenemos. Y ahora. Bien. Host. Dollar. T. Como podéis observar. Con la variable. Esta operación está soportada con el objeto. Eso porque es. Mis host. S. X. Y. Están en versión 5.0. Y el switch distribuido. Que hemos creado. Está. En 5.1. Aquí en versión. 5.1. Entonces. Get vd switch. Vamos a ver si nos permite hacer vd switch. Versión. A la. 5.0. 1. El virtual switch. Llamado curso. Vamos a ver. Que es vd switch. El parámetro vd switch. Estamos cambiando la versión. Y nos dice que las versiones válidas son 5.1. 0. O 5.0. Vale. Pues 5.0. 5.0. Y nos dice que un parámetro no es correcto. Cogemos. Y como todavía podemos eliminarlo. Vd switch. Vd switch. Curso. Decimos que sí. Creamos un nuevo virtual switch. Con el versión. Vamos a ver. New virtual switch. Versión. 5.0. Este ya nos ha creado el virtual switch. Con el versión 5.0. Y ahora vamos a agregar los hosts. Buscamos. Añadir host. A ese virtual switch. Está agregándolos. Y ahora sí lo ha agregado. Si hacemos un get vd switch. Ahí tenemos nuestro virtual switch. Si nos vamos a nuestro virtual switch. Y elegimos. Host. Nos aparece los dos hosts. Pero aún no tenemos up links. Disponibles. Todavía no hemos puesto ningún up link. Como podéis observar. No aparecen. Entonces ahora vamos a agregar esos up links. Con. Add. Vd. Switch. Physical network adapter. Necesita el bien host network adapter. Vamos a escribirlo. A ver si lo aceptan. Decíamos que iba a ser el nick 0. Y tendremos que dar el nombre del switch distribuido. No se puede convertir el valor. Entonces. Hacemos un get. No se puede convertir el adaptador de network adapter. No le vale ese valor. Get vmhost network adapter. Adapter con el name vmnic1. Tenemos ahí los dos. Los guardamos en una variable. Que sea adapter. Y vamos a probar ahora. En vez. De poner vmnic1. Pone la variable. Para que agregue. La de ambos servidores. Adapter. Es así. Parece ser que funciona. Y decimos que sí. Confirmamos los dos. Ya podéis observar que. Aquí. Nos aparece. Los dos. Network adapter. Que hemos indicado vmnic1. De ambos servidores. Del host. 1.11. Y del host. 1.12. Y por último. Lo que nos faltaría crear. Sería. Un port group. Distribuido. Que se hacía con el command let. New. Vd. Port group. Este command let. Sacamos la ayuda. Tenemos. Que declarar el vd switch. De forma obligatoria. Y un nombre. Para ese port group. Era tan solo. Estos dos parámetros. Obligatorios. Vamos a limpiar. New. Vd. Group. Vd. Port group. Del switch. Distribuido. Curso. Y le vamos a dar como nombre. E2h. Y ya nos ha creado. El port group. Llamado. E2h. Este port group. Ya estaría disponible. Para presentárselo. A nuestras máquinas. Virtuales. Haríamos un edit settings. Seríamos. Anecuadra adapter. Desplegamos. Y aquí tenemos. El port group. Llamado E2h. Dentro. Del virtual switch. Curso. Pues si tenéis. Alguna duda. Y si no. Pasamos. A. La última parte. De. Networking. En este caso. Vamos a trabajar. Con los grupos de puertos virtuales. Es decir. Con los port groups. El commandlet. Get. Virtual port group. Nos facilita información. De los port groups disponibles. En host. En máquinas virtuales. Y tanto en switches estándar. Como distribuido. Nos requiere. Parámetros obligatorios. Pero si tenemos. Opcionales. Como. La máquina virtual. El host. Si es estándar. Si es distribuido. Y muchos otros. Parámetros. El commandlet. New virtual port group. Nos ayuda a crear un nuevo port group. En el virtual switch. Que especificamos. Como obligatorio. Requiere. Requiere name. Y virtual switch. Como parámetros. Y podemos indicar. Como opcional. La vila en ID. Y otras opciones. El commandlet. Set virtual switch. Nos permite modificar propiedades. En un port group existente. Tenemos como parámetro obligatorio. Que tenemos que indicar. El virtual port group. Que queremos modificar. Y como opcional. Es cambiarle el nombre. La vila. Y otras opciones. Y para eliminar. Un port group. Pues utilizamos. Remove. Virtual port group. Y eliminar el port group. Que indiquemos con el parámetro. Virtual port group. Aquí de nuevo. Vamos a ver una demo. Hemos dicho. Que con el comando. Get virtual. Port group. Obtenemos información. De los port groups. Disponible. Ya fuese. Switches. Standard. Switches. Distribuidos. Bien. Kernel. Aquí lo tenemos. Disponibles. Como he podido observar. Los dos primeros. Son de tipo. Switch. Distribuido. Y los. Siguiente. De switch. Standard. Así como los puertos. Bien. Kernel. De management network. Y el test. VMK. Que habíamos creado. Vamos a hacer un nuevo. Virtual port group. Man. New. Virtual port group. Con toda la ayuda. Este. Comand let. Crea un nuevo port group. En el host. Especificado. Como obligatorio. Le tenemos que dar un nombre. Como obligatorio. Tenemos que darle un virtual switch. Y como opcionales. VLAN ID. Que lo haremos. A continuación. Con el comand let. Set. Para dar una vila. Entonces. New. Virtual. Port group. Tenemos que darle un nombre. Le damos de nombre. Test. Curso. En el virtual switch. V switch. Cero. Y nos dice. Que el parámetro especificado. Espera. Espera. Un valor. Único. Pero que. El virtual switch. Cero. Corresponde. A múltiples. Valores. Pues. Vamos a obtener. Get. Virtual. Switch. Estándar. Con el name. V switch. Cero. Lo tenemos ahí. Vamos a probar. Con una variable. A ver si lo coge. Aunque sean múltiples. New. Virtual. Port. Group. Name. Test. Curso. Con virtual switch. Dollar v. Nos sigue diciendo. Que ahora. Este parámetro. No es compatible. ¿Cómo podemos hacerlo? Si indicamos. New. Virtual. Port. Group. Con el name. Test. Curso. Y con el. Virtual switch. V switch. Cero. Que es lo que hemos hecho. Anteriormente. Pero aquí. Get. Vm. Host. Vamos a probar. Si tan solo. Num. Host. Lo permite. Y tampoco. Entonces. Dicho esto. Man. New. Virtual. Port. Group. Full. Examples. Mejor. Solicitamos el virtual switch. Que queremos. Y a continuación. Tenemos que declarar. El virtual switch. Único. Pero tan solo. Podemos elegir. Un virtual switch. Entonces. Decimos. Get. Virtual switch. Del bien. Host. 1. 11. Con el name. V switch. Cero. Ahí lo tenemos. Lo guardamos en la variable. Y ahora. A este virtual switch. Le decimos. New. Virtual. Port. Group. Al virtual switch. V. Con el name. Test. Curso. Y como podéis observar. Ahora si se ha creado. Si nos vamos. A nuestro. Host. Aquí tenemos. El test. Curso. ¿Qué ocurre? Cuando no tenemos. Licencia. De switches distribuidos. Es decir. Cuando no tenemos. Una Interprite Plus. Que nos permite. Switches distribuidos. Y necesitamos. Que tenemos. A lo mejor. 7. 8. 10. Host. O nuestra empresa. Continuamente. Estamos creando. Diferentes redes. Es porque somos. Un proveedor de servicios. Pero. Utilizamos. Licencias económicas. Ya que nos requerimos. A lo mejor. Switches distribuidos. Para abaratar costes. Resulta bastante engorroso. Si tenemos. 10. Tener que crear. Un. Por. Por cada. Host. Asegurando. De que el nombre. Es correcto. Para. Que. V. Motion. Funcione. Asignar la vila. ¿Cómo podríamos. Hacer. A través. De Power. CLI. Sin necesidad. De pagar. Una licencia. De switches distribuidos. Es decir. De esa. Interplay. Plus. Y tener una gestión. De que no tengamos. Ese trabajo arduo. De crear. Por group. Host. A host. Vamos a eliminar. El. Virtual. Por group. Que hemos creado. Y vamos a intentar. Crearlo. En los dos. Host. A la vez. Remove. Virtual. Por group. Virtual. Por group. Test. Curso. Vale. Vamos primero a. Virtual. Port. Group. Test. Curso. En el. Bien. Host. 1. 11. Perdón. Que te quite. Este guión. Get. Virtual. Port. Group. Bien. Host. 1. 11. Name. Test. Curso. Ahí lo tenemos. Y. Remove. Virtual. Port. Group. Si lo queremos eliminar. Y ya no lo tenemos. Entonces. Hemos dicho. Tenemos que obtener. Los virtual switch. Que tenemos. Disponibles. Entonces. Tendríamos que coger. Y hacer un script. Que utilizásemos. El. For. Each. Para poder lanzar. Ese parámetro. Vamos a intentarlo. Con nuestro. Power. Key. Vamos a decir. Necesitamos que por. Los virtual switch. De cada. Entonces. Get. Virtual. Switch. Con el. Name. V. Switch. 0. Si lanzamos. Esto no funciona. Get. Virtual. Switch. Con el. Name. V. Switch. 0. Ahí lo tenemos. Esto lo guardamos en una variable. V. Switch. Standard. Igual. A este parámetro. Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. $vss es igual a get virtual switch name v switch 0. Para ver que esto funciona. Vamos a conectar a nuestro host. Aquí. Connect. V. I. Server. 1. 15. 1. 15. Credential. Get. Credential. Lo ejecutamos. Que nos conecte a través de PowerGear. Está conectando. Y cuando no haya terminado de conectar. Entonces. Accederemos. A la parte que nos falta. Que tenemos el script. Esperando. Aquí. En la otra pestaña. A ver si termina de conectar. Vamos a ejecutar nuestro script. Y. Y si el PowerGear nos resulta bastante lento. Lo haremos si no por el PowerClay. Pero aquí lo tenemos. Hemos impreso. Lo que tenemos en variable. Ahora diríamos. ForEach. $vv. VirtualSwitch. $in. $vss. Abrimos las llaves. Y lo que queremos hacer es. New. VirtualPortGroup. VirtualPortGroup. Con un nombre. Test. Curso. Y en el VirtualSwitch. $vss. Este de aquí. Estamos diciendo. Todo lo que me devuelvas. Con vss. Que son dos VirtualSwitch. Lo vamos a guardar en una variable. Que se llame vss. De forma individual. Y por cada uno de esos individuales. Vamos a ejecutar. Este parámetro. Vamos a lanzarlo. A ver si funciona. Ha lanzado. Los parámetros. No ha dado error. Nos vamos a ir. A nuestro host. Aquí tenéis. Test. Curso. Y en el 1.12. También tenéis. Test. Curso. Pues imaginaos. Tan solo con estas líneas. Con estas. Pocas. Líneas. Si tenéis. 100 hosts. 80 hosts. Lo que tengáis. Con estas pocas líneas. Podéis conseguir. Sin necesidad de switches distribuidos. Tener de forma homogénea. Toda vuestra configuración. De red. Vamos a utilizar este mismo. Para configurar. Un VLAN ID. A test. Curso. En vez de. Get virtual switch. Tendremos que ejecutar. Get virtual port group. Tenemos los port group. Queremos el port group. Que se llame. Test. Curso. Guión name. Test. Curso. Lo tenemos ahí. Entonces. Virtual port group. Get. Virtual. Port. Group. Con el name. Test. Curso. Lo vamos a imprimir. Y vamos a comentar. Primero estas líneas. A ver. Que devuelve. Lo ejecutamos. Aquí tenemos. Los dos port group. Y ahora borramos. Y decimos que por cada. Port group. En. VPG. Queremos ejecutar. Set. Virtual port group. Aquí borramos. Elegimos virtual port group. Nombre del virtual port group. Es PG. VLAN ID. Ponemos. La 100. Lo ejecutamos. Nos ha. Impreso. Y como podéis observar. VLAN ID. 100. Si nos vamos ahora. A nuestro host. Aquí tenemos. VLAN ID. 100. Y VLAN. ID. 100. Así podemos hacer. De forma masiva. Configuraciones de port groups. Y de virtual switch. Bueno. Si tenéis alguna duda. Recordad. Hoy estamos a través de Twitter. Dejad por ahí. La duda en Twitter. Ya que pasamos a la parte. De almacenamiento. Y si podéis. Si no confirmar. Que aún seguís escuchándome. A través de Twitter. Pues. Genial. Vamos a ver. Lo que es la. La arquitectura. De almacenamiento. Aquí. Como podéis observar. Gracias por avisarme. Por Twitter. Que se sigue oyendo. Tenéis. Una imagen también. De fuente. De VMware.com. Todo lo que está relacionado. Con la parte. Con la arquitectura. De almacenamiento. De Vsphere. Los command let. Veremos de nuevo. Como están organizados. Los command let. Para gestionar almacenamiento. Enfocándolo. En esta arquitectura. Tenemos el command let. Get VM host. Que como ya sabéis. Que nos devuelve información. Del VM host. Que es todo este cuadrado. Externo que tenemos. Después tenemos. El get VM host storage. Este era el que me confundí al principio. Este es lo que nos devuelve. Esa información. Sobre si tenemos. Sobre si tenemos el iniciador. Por software. Y es casi. Habilitado. O nos devuelve información. Para realizar un rescan. De todas las HBA. O de data stores. UMFS. Después. Pues tenemos. El get VM host. HBA. Donde solicitamos. Información. De la HBA. Bien sea. Una HBA. De fibra. O una HBA. Y es casi. Después solicitamos. A continuación. Sería el get. Y es casi HBA. Target. Donde. En este. Y es casi HBA. Pues nos devuelve. Información. De LUNs. Que estamos publicando. El get. Y es casi LUN. Nos devuelve información. Más detallada. De esas LUNs. Así como el LUN path. Los diferentes paths. Por los cuales. Podemos accederle a LUN. Por si tenemos. Más de una storage processor. Tenemos el get. VM host. Disk. Que nos da información. Sobre el disco. Como tamaño. Cilindros. Después. Una información. Más detallada. A nivel. Ya de. Sistema de fichero. UMFS. Con el get. VM host. Disk. Partition. Y por último. Pues tenemos. El get. Datastore. Que es. Al fin y al cabo. Lo que ve. Nuestra máquina virtual. Para poder almacenar. Sus discos virtuales. Vmdk. Dicho esto. Pues. Los comand led. Para almacenamiento. Son poco más. De 30 comand led. Y eso nos permite gestionar. Y eso nos permite gestionar. Todos los aspectos relacionados. Como hemos dicho. Con el almacenamiento. Algunas de las categorías. Que están disponibles. VM host. VM host. HBA. Es casi. Loon. Es casi. Loon path. Es casi. HBA. Target. Datastore. Y otros más. Están muy. Muy repartidos. Y entre todo ello. Obtenemos poco más. Como decíamos. De 30 comand led. Para verlos. Nos vamos a ir. A nuestra. CLI. Y limpiamos. Nuestra pantalla. Si hacemos un. Get. V y comand. Con es casi. Ahí con los comodines. Estos son. Los parámetros. Que obtenemos. Tenemos el. I. Es casi. HBA. Target. El. Es casi. Controller. El. Es casi. Loon. Es casi. Loon path. Es casi. HBA. Target. Es casi. Controller. Con el. New. Remove. Set. Y todos. Estos. Si recordad. Comandos de. Medir. Objetos. Tenemos. Once. Tan solo con este. Tenemos once. Si ahora. Hacemos un. Get. V y comand. E incluimos. Storage. Aquí tan solo. Tenemos dos. Con la palabra. Storage. Y fijaos. Que la palabra. Storage. Es bastante común. Pues tan solo dos. El. VMhost. Storage. Que devolvía. Como decíamos. Información. Para un. Rescan. De Loon. Y. Podíamos. Con el. Set. Configurar. El. Iniciador. Ay. Es casi. De software. Que lo utilizaremos. Posteriormente. Si buscamos. Por data store. Obtenemos. Otros. Comandos. Como. Copy. Data store. Item. Get. Data store. Data store. Cluster. Y si. Por último. Buscamos por HBA. Pues. Tenemos. Estos. Disponibles. Ahí es casi. HBA. Atari. VMhost. HBA. Y ya pues. Imagino que incluso con disk. Ahí tenemos. Otros más. Copy. Hard disk. Format. VMhost. Disk. Partition. Get. Hard disk. Es decir. Enfocado. También. A máquina virtual. Como es el. Set. Hard disk. O el. Hard disk. Que es para crear un nuevo. Disco duro virtual. Un nuevo UMDK. Para nuestra máquina. Virtual. Vamos a ver. Cómo configurar. I-SCSI. Lo primero que tenemos que hacer. Es habilitar el iniciador. I-SCSI por software. Para ello utilizamos el. Commandlet. Set. VMhost. Storage. Con el parámetro obligatorio. Software. I-SCSI. Enable. Y. VMhost. Storage. Si queremos usar. Autenticación. Shab. Utilizaremos el. Commandlet. VMhost. HBA. Con el parámetro obligatorio. I-SCSI. HBA. Para conectar. A un almacenamiento. I-SCSI. Utilizamos el. Commandlet. New. I-SCSI. HBA. Target. Donde le indicamos. La HBA. I-SCSI. Esa HBA. Virtual. Por software. Que se nos ha creado. Con el primer commandlet. Con el de. Set. VMhost. Storage. Y tendremos que indicar. La adres. Es decir. El portal. Ahí es casi. Que vamos. A atacar. Para que nos devuelva. Las LUNS. Que tengamos. Mostradas. Y como nota. Al agregar un nuevo target. No se realiza un. Rescan. Automático. Por lo que tenemos. Que realizar nosotros. El rescan. Con. Get. VMhost. Storage. Rescan. All. HBA. Y para configurar. Ahí es casi. Nada mejor. Que ver un paso a paso. Con una configuración básica. Lo primero. Que vamos a ver. Es. Un. Get. VMhost. Storage. Nos dice. Que. Como. Palámetro obligatorio. Requerimos. VMhost. Hacemos un. Get. VMhost. Con un. Pipe. Siempre que vamos a ejecutar. Comandos como. VM. Get. VM. Get. Virtual. Switch. Que. No se le declara. Ningún parámetro. Y estamos buscando. A global. A todo lo que nos muestre. Suele ser. Bastante cómodo. Agregar una variable. Si lo vamos a utilizar. Varias veces. Como podéis observar. Nos ha devuelto. Tan solo información. De software. IceCash. Enable. Vamos a guardarlo. Por si hacemos. Más. Uso de él. Y ahora le sacamos. Un format. List. A ver si existe. Más información. Ya lo tenemos aquí. Sale más rápido. Un format. Aquí tenemos. Más información. De que. VMhost. Estamos hablando. Que. File System. Está viendo. Actualmente. Entonces. Me pregunta. Kashi. Que que va a pasar. Con los 90 minutos. No te preocupes. Kashi. Sigue funcionando. Ya compare. Desde el primer día. Que esos 90 minutos. Que indicaba. Go to webinar. Era tan solo. Orientativos. Se sigue grabando. Y todo. Gracias. Por avisar. No. 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 No hay que perdonar nada. Hombre. Gracias por avisar. Como os comentaba. Aquí podéis ver. Que el software. IceCash. Enable. Está en false. Nosotros lo queremos. Habilitar. Porque. Si hacemos un. Get. VMhost. Storage. Adapter. VMhost. HBA. Aquí tenemos. VMHBA1. Pero no tenemos. Las. Y es casi. Entonces. Para conseguir eso. Tenemos un. Y es casi. Que está en guardada. El estado. Y decimos. VMhost. Storage. Software. IceCash. Enable. Esto nos ha fallado. ¿Por qué? Porque dice que falta un parámetro. Un argumento para el parámetro. Software. IceCash. Enable. Y que es de tipo. Boolean. Es decir. True. O false. Entonces. Si queremos habilitarlo. Ponemos. True. Y. Ya tenemos habilitado. El iniciado. IceCash. Y por software. Si hacemos. Un. Get. VMhost. HBA. Ya podéis ver aquí. Que se nos ha creado. La HBA. 33. Del tipo. IceCash. Ya tenemos. Nuestra HBA. Por software. IceCash. Disponible. ¿Cuál era el siguiente paso. Que teníamos que realizar. Pues el siguiente paso. Era conectar. A. Un. IceCash. Que era. Con el comando. New. IceCash. HBA. Target. Obligatorio. La HBA. IceCash. Que hemos creado. Y. La dirección. A la que vamos. A conectar. Entonces. Si decimos. Yo tengo un servidor. IceCash. Con la IP. 1. Punto 50. Entonces. Decimos. New. IceCash. Target. Pero como obligatorio. Tenemos que decir. La IceCash. HBA. Es más fácil. Hacer. Bien. Host. HBA. Del tipo. IceCash. Ahí las tenemos. Las guardamos. O no hace falta. Le ponemos un pipe. New. IceCash. Target. Vamos a probar. Antes de esto. Vamos a ver si. El parámetro. New. IceCash. Target. El parámetro. IceCash. HBA. Creo que se llamaba. Requerido. Obligatorio. Y acepta canalización. Vale. Acepta canalización. Entonces. Get. Bien. Host. HBA. Del type. IceCash. New. IceCash. Target. Address. 1. 50. Y que nos dice. Que el target. Al que queremos. Conectar. Ya. Ha sido. Especificado. Vale. Esto es porque lo tenía. Anteriormente. Lo vamos a eliminar. Get. IceCash. Target. Remove. Remove. IceCash. Target. Si. Normalmente. Lo que es eliminar. Los portales. IceCash. Si suele tardar. Un poco. Vamos a ponerle aquí. Un o. Para un si a todo. Y ahora. Get. Ahí es casi. HBA. Target. Ya no tenemos. Entonces. Volvemos a. Un get. Y añadimos. El host. Y como podéis observar. Nos ha dicho. El puerto. De forma predeterminada. Cogido el 3260. Lo podríamos haber declarado. Y el tipo. De conexión. Ha puesto. Static. O send. Ha utilizado send. Que es autodescubrimiento. Como podéis saber. En. La configuración. De ahí. Es casi. En storage adapters. Nos cogemos. Es casi las properties. Si lo ponemos. En el descubrimiento dinámico. Sería. Ese send. Que hemos visto. Que es el parámetro. Predeterminado. Y en static discovery. Después de hacer ese send. De ese autodescubrimiento. Nos devolverá. Cuáles son los. Canales disponibles. Para atacar ese almacenamiento. Y es casi. Aquí. Pues nos aparece. Vos. Por eso. Cuando hacemos un. Get. Y es casi. Hba target. Nos devuelve. Tanto send. Como static. Todos los que ha visto. Por dos host. Por el host. 1.11. Y el 1.12. Ya tenemos. Nuestro. I. Es casi target. Como podéis observar. Nos aparece. Cero. Es decir. No ha realizado. El rescan. Si hacemos. Un. Get. Bien. Host. Get. Bien. Host. Storage. Rescan. All. Hba. Obligatorio. El parámetro. Get. Bien. Host. Get. Bien. Host. Está realizando. El rescan. Aquí lo podéis ver. Rescan. All. Hba. En el host. 11. Y ahora. El host. 12. Y como podéis ver. Ahora. Si tenemos aquí. Almacenamiento. Que ha. Encontrado. El almacenamiento. Si nos vamos a. El almacenamiento. El almacenamiento. El almacenamiento. Que tiene por. Y es casi. Dipositivo. Y es casi. Ya tenemos. Nuestro almacenamiento. Disponible. Continuamos. Con la diapositiva. Para ver como. Ir utilizando. Ese almacenamiento. Y es casi. Así. El rescan. De un nuevo almacenamiento. Ya lo hemos visto. Se utiliza. El command. Let. Get. Vmhost. Storage. Con el parámetro. Obligatorio. Vmhost. Si utilizamos. El parámetro. Disponible. Rescan. All. Hba. Busca. Tan solo. Las Hba. Si utilizamos. El rescan. Vmfs. Rescanean. Busca. De nuevo. Datastores. Vmfs. Utilizamos. Los rescan. Para que lo veáis. Pero. Eran bastante sencillos. Aquí tenéis. El rescan. De Hba. Que aquí aparece. Haciéndolo. Y ahora. El rescan. De vmfs. Y ahora. El. Vmfs. Y podréis ver. Que está realizando. Un rescan. Del tipo. Vmfs. Y creo. Que también. Permite hacer. Ambos. Primero. El rescan. De all. Hba. Tanto. De un host. Como de otro. Y el. Rescan. De vmfs. Está haciendo. El rescan. De all. Hba. Del host. 12. Y después. Hará. El rescan. De vmfs. Y ya. Está listo. Bastante sencilla. Esta parte. Ahora vamos a ver. Cómo añadir. Un nuevo. Datastore. El commandlet. New. Datastore. Nos ofrece la oportunidad. De crear. Datastore. Como dice. El propio. Commandlet. Para los. Datastore. Vmfs. Los siguientes parámetros. Como obligatorio. Bien. Host. Un name. Para el. Datastore. Y. El path. Y como parámetros. Los opcionales. Tenemos. Si lo queremos. De tipo. Vmfs. El tamaño de bloque. Como bien sabéis. Ya en versión 5. No es necesario. Tamaño de bloque. Es 1. Y para. Datastore. Nfs. Los siguientes parámetros. Como obligatorio. Tenemos. Vm. Host. El name. Del datastore. Nfs. El path. Y cuál es. El host. Nfs. Y como opcionales. Que es de tipo. Nfs. Y el read only. Para ello. Vamos a ver. Cómo crear. Un datastore. Vmfs. De un alum. Y es casi. Vamos a ver. Para ello. Vamos a crear. Un. Un alum. En el NAS. Accedemos al NAS. Voy a crear un alum. De 2 GB. Nombre de la LUM. Power CLI. Tamaño. 2 GB. Siguiente. A los B-Sphere. Y finalizar. Ya tenemos. Ya tenemos. Ya tenemos nuestra. LUM creada. Vamos a verlo. En Power CLI. Tenemos que realizar. Un. Rescan. Pero. Get. Es casi. Si hacemos un. Get. Es casi. LUM. Del bien. Host. 1. 11. Aquí nos aparece. Todavía no aparece. La de 2 GB. Hacemos un. Bien. Tan solo vamos a rescanear un host. Get. Bien. Host. Storage. Rescan. All. HBA. Ya realizado el rescan. Hacemos un. Get. Es casi. LUM. Y como podéis ver. Ya tenemos aquí. La LUM. De 2 GB. Ya está disponible. Vamos a crear. El. DataStore. En esa LUM. Vamos a sacar la ayuda. De new. DataStore. Y tenemos. Para crear. DataStore. De tipo. VMFS. Y DataStore. De tipo. NFS. Aquí nos dice. Que parámetros son necesarios. Para NFS. Y que parámetros son necesarios. Para VMFS. Para VMFS. Tenemos que. Decir. El VMHost. Así como un nombre. Del DataStore. Así como el path. Tenemos que decir. Cuál es el path. VMFS. No hace falta. Indicarlo. El tamaño de bloque. Tampoco haría falta. Indicarlo. La versión del sistema. Si queremos versión 3. O versión 5. Si vemos la parte de NFS. Si indicamos el NFS. Pues ya estamos diciendo. Que es NFS. Y es ReadOnly. Entonces si decimos. New. DataStore. Con el name. Con el name. Power. CLI. E2H. En el VMHost. 1. 11. Nos ha dado un error. ¿Por qué? Porque requería el path. ¿Cómo sabemos cuál es el path? Pues con get. Es casi. Loom. Del bien. Host. 1. 11. Como podéis ver. Nos da. Ciertos nombres. Si hacemos un FL. Tenemos. Diferente información. Aquí. Podemos observar. Que tenemos un parámetro. Que se llama. Una propiedad. Mejor dicho. Que se llama. Canonical. Name. Si sacamos de nuevo la ayuda. De New. DataStore. El apartado de path. Nos dice. Que si queremos crear. Un DataStore. VMFS. Tenemos que especificar. El canonical name. De la unidad. Lógica. Es decir. De la loom. Es casi. Entonces. Tenemos que quedarnos. Con el canonical. Name. De esa loom. Pues. ¿Cómo lo hacemos? Si el get. Es casi. Loom. Del bien. Host. Ahí lo tenemos. Pero nos queremos quedar. Con este. Canonical name. Esto lo podemos guardar. En una variable. Si hacemos un. Es casi. Loom. Las tenemos ahí. Y si elegimos. La 1. 2. 3. Perdón. La 0. 1 y 2. Que comienza en 0. Aquí aparece. La de 2. Gigabyte. Y tenemos que quedarnos. Con el. Canonical. Name. Si a eso le decimos. Select. Canonical. Name. Aquí tendríamos el valor. Del canonical. También. Podemos hacerlo. De otro modo. Es decir. Set. Es casi. Perdón. Es casi. Lung. 2. Punto. Canonical. Name. Y lo tenemos. Ahí. Si ya sabemos. El canonical. Name. New. Data. Store. Con el. Power. Cli. Y es casi. Para que lo veamos. Claro. En el. Bien. Host. 1. 11. Con el. Path. Dólares. Casi. Lung. 2. Punto. Canonical. Name. Y nos. Devuelve. Un error. Vamos a ver. Donde lo tenemos. Vamos a guardar el valor en una variable. Sería. Es casi. Lung. Que ya la tenemos. Vamos a poner. Lung. Igual a. Es casi. Lung. 2. Select. Canonical. Canonical. Name. Dollar. Lung. Y ahora vamos a probar. New. Data. Store. Con el. Power. Cli. Y es casi. En el. Bien. Host. 1. 9. 2. 1. 1. 11. En el. Path. Dollar. Lung. Vamos a ver la ayuda. En los ejemplos. New. Data. Store. Nombre. Nombre. Nombre del host. Nombre del data store. El path. VMFS. Vamos a probar. Añadiendo el VMFS. Y no puede especificar el disco. Porque. Ese canonical name. Ya. Se encuentra. En uso. Vamos a ver. Aquí. En storage adapters. Los discos. Aquí nos aparece el disco. Como montado. Vamos a hacer un rescam. Y vamos a intentar montarlo. Una vez más. Vamos a ver como. Saca la ayuda. New data store. Examples. Y vamos a lanzarlo. Nosotros. Con el. Dólares. Casi. Un. Get. Es casi. Lung. Del bien. Host. Un 11. Es la 0, la 1 y la 2. Aquí elegimos. Un format list. Para verlo. La 2. Aquí de tipo. Y es casi. Capacidad. 40. Vamos a ver. Aquí. Vamos a poner. Dollar. Es casi. Es igual a. Get. Es casi. Lung. Del bien. Aquí. Es casi. Ya lo tenemos. Cano. Nonical. Name. No nos devuelve aún nada. Porque tenemos que elegir. De que. Es casi. Lung. Es igual a. Dollar. Es casi. Dos. Es casi. Lung. Aquí la tenemos. Si ponemos. Canonical. Name. Ahí está. Entonces. New. Data store. Con el name. Power. Cli. Y es casi. Bien. Host. Con la. Path. Dollars. Casi. Loom. Punto. Canonical. Name. Vmfs. Y como podéis observar. Ahora. Si la tenemos. Aquí. El error. Que estaba cometiendo. Era que estaba pasándole. No solo. El. Id. Sino también. El. Objeto. Canonical. Name. En vez de pasar. Tan solo. El identificador. De esta. Loom. Como podéis ver. Ya tenemos aquí. La. Loom. Power. Información. Poco a poco. Lo podemos forzar. Con un refresh. Y ya la tenemos aquí. Disponible. Volvemos. A nuestras diapositivas. Y por último. Vamos a ver. Cómo configurar. Una política. Multipath. El. Let. Set. Es casi. Loom. Nos permite seleccionar. La política multipath. Deseada. Como obligatorio. Tenemos que facilitar. Que es casi. Que es casi. Que es casi. Queremos modificar. Y tenemos como parámetros opcionales. Multipath. Policy. Preferred. Path. Command to switch. No command switch. And no block switch. Y otros. Disponibles. Vemos. Cómo se hace. Vamos a. Limpiar. Y decíamos que con. Set. Es casi. Loom. Nos permite modificar. El dispositivo es casi. Aquí tenemos. Multipath. Policy. Que no es obligatorio. Si es obligatorio. La es casi. Loom. Vamos a trabajar con la que ya tenemos. Que es. Es casi. Loom. Que es la 2. Si hacemos un format list. Aquí podéis ver. La multipath. Policy. Que es. La. Más reciente. Usada. Y queremos cambiar. Ese valor. Para ello. A la. Es casi. Loom. Le decimos. Set. Es casi. Loom. Multipath. Policy. Round Robin. La lanzamos. Guardamos. De nuevo. Hacemos ahora una consulta. De. Get. Es casi. Loom. Del. Bien. Host. 1.11. Y aquí. Podéis observar. Que. La hemos cambiado. A. Round Robin. Podríamos hacer un. Tres. Casi. Loom. De todas las. Loom. Y si queremos. Modificar. De forma masiva. Estas. Looms. A otra. Política. Multipath. Pues. Es posible. Bueno. Pues. Hasta aquí. Ha sido todo. Recordaros. Una vez más. Que este curso. Está patrocinado. Por. BIM. Empresa. De backup. Que. En el comienzo. Se me ha olvidado. Indicarlo. Con todas las prisas. Y demás. Solución de backup. Para entorno virtualizado. Que últimamente. Ha sacado. Una actualización. Que ya permite. Hacer backup. A proveedores cloud. Y la nueva versión. Que aún está en beta. La versión 7. Parece ser que viene. Bastante fuerte. Y nada. Gracias a BIM. Sortearemos. En todos los asistentes. De este webinar. El libro. De VMware. VS. FI. Power. Cial. I. Reference. De. Alan Renouf. Luke Dickens. Y. Otros. Compañeros. De la comunidad. De Power. De Power. C.L.I. Y nada. Como ya sabéis. Próximo curso que tendremos. Será el de Vicenter. Orchestrator. Recordad. Rellenar. La encuesta. Y nada. Si tenéis alguna duda. Por favor. Dejarla. Ahora por Twitter. Y si no. Estamos. En el correo electrónico. Blog. Arroba. B2H. Punto net. En el blog. Y en los diferentes canales. Que como bien sabéis. Ya nos podéis encontrar en iTunes. Donde tenéis. Los cursos. Y en nuestro canal de YouTube. Así como en Facebook. Si tenéis alguna duda. Por favor. Dejarla. Ahora por Twitter. E intento. Resolverla. Perdón. 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 Todo lo que ha ocurrido. En el día de hoy. Con el webinar. De que no podáis. Interactuar directamente. A través de. Del chat. Y sea. Así. Mucho más. Engorroso. Tened que hacerlo por. Por Twitter. Vale. Nada. Si no tenéis. Ninguna duda. Estoy aquí. Refrescando Twitter. A ver si. Aparece algo. Pero bueno. Si tenéis alguna duda. Recordad. Que la podéis dejar. Como indicado. En los diferentes. Canales. Y. Encantado. Os la responderé. Próximo miércoles. Último webinar. Donde veremos. Alta disponible. IDRS. Y. Haremos un repaso. De lo que. Hemos visto. Así como las dudas. Que podéis tener. Muchas gracias. Por haber asistido. Una vez más. A los webinars. Del blog. Vivo 2H. Y nos vemos. El próximo miércoles. Un saludo. El próximo miércoles.